De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Dó, mamá, conta que job. Vamos, vamos. Vamos aqui. Me dê uma pergunta. O senhor corre? 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 Vamos, o senhor corre? Vamos, vamos, vamos. O senhor corre? Vamos. 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 Vamos, é sempre um trabalho, aku. Tem toda a reunión, os caras venham de casa. De boa ordem. O brother, Frank Linde. Zého Friede, Ropin, Vicente, Dr. Zemartina. É, a grande comida por aqui. Não, não tem nada, é difícil. A única coisa não vai ter o tubo? Mas uma é só. Boa ordem. Boa ordem. Boa ordem. Boa ordem. Boa ordem. Ahora vamos a meter el subsidio también, ¿no? Sí, pide. Nosotros no vamos a dejar aquí. Sí. En el tiempo, yo me sentí que está trabajando en la carretera, en la carretera, en la punta, en la escala. Entonces, yo también tengo subsidio de mi compañía. Ok. Ya. En el parque de las personas. Me parece que hay que traer un poco nuevo. Sí, sí. entonces los que llegan a la gente vuelve a otro país, hacen preguntas y va a estar bien ¿es lo interesa? si 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 es interesante mi destino correcto si se ha menos si 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 no te interesa, voy aquí y me metan en mi casa si, si no me ponte si me ponte a mi aquí con el almuerzo de la mano Todo lo va bien. Sous-titrage ST' 501 Gracias.